...para que se integre toda la comarca y apoya a esta comunidad tan castigada en los últimos tiempos. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias a Patricia, a Leticia por recibirnos aquí en El Ollo, a Hugo por acompañarnos. Este fue un pedido y una sugerencia y una necesidad de la comarca, pedida por Chubu Deporte, por turismo, avalada por el Ministerio de Salud que traigamos eventos, generemos actividad en la comarca, sobre todo en Puyén. Se lo transmití a Hugo y obviamente agradeciendo también la hermandad que, como esquelense, sentí tanto de Lago Puelo, acá de El Ollo como de Puyén, para poder llegar a cabo este evento. Teníamos generado una actividad y hermanado también con Walhaina. El día sábado se hace una prueba de monta, esquel, Walhaina, entonces trabajamos en forma conjunta y el día siguiente haremos esta competencia que salió del consenso de las reuniones que venimos realizando. Se largará Lago Puelo, El Ollo y Puyén. Será de Montambay, será competitiva. La integración está en que aquel que corra en Walhaina tendrá una bonificación económica en la inyección de 200 pesos. Habrán premios en efectivo, estamos tramitando de darle alojamiento a todos aquellos que lo necesiten y la idea es que todos los que corran en Walhaina puedan correr aquí en El Puyén. También, gracias a la predisposición del agente de El Ollo, tanto de Patricio como de Leticia, se largará desde aquí la promocional, digamos acá. Todos aquellos que quieran hacer este desafío integrándose, se hará la prueba promocional hasta El Puyén, participarán de distintos sorteos, tendremos medalla recordatoria, alusiva a este gran momento, sobre todo que ha vivido El Puyén. Y en lo personal y como representante de Chudoporte, agradezco y me llevo muy profundo la hermandad entre las localidades y la comarca para que se puedan llevar a cabo este tipo de actividades. Pero Hugo Franco, el director de Deportes de Puyén, ¿cómo han tomado esta prueba en su localidad? Y me imagino esto de poder resaltar la adhesión de toda la comarca en este momento, ¿no? Bueno, diría, sí, realmente muy bien. Ya empezamos con todo lo que es la parte deportiva. Todo por el mal momento que hemos pasado, todas las vacaciones, donde se cortó todas las actividades deportivas. Pero bueno, ahora estamos empezando a resurgir y ha aparecido el tema de Cachano, la división de deporte de Lago Pueblo, de El Hoyo. Y se puede armar estos eventos que, bueno, ya será el inicio de vuelta a la normalidad de lo que va a hacer el pueblo con las actividades deportivas, ¿no? Bueno, Patricio Valenzuela, también del área de deportes de El Hoyo, ustedes sumados a esta iniciativa y todos en apoyo de Puyén. Sí, la verdad que sí. Tenemos la suerte de estar en una comarca que siempre para colaborar y para ayudar, siempre nos juntamos y estamos unidos para esto. Y la verdad que sí, algo muy positivo, muy lindo de volver a juntarse, que la verdad que desde deportes, siempre el deporte hace esto, que es donde conseguís amigos, donde te volvés a juntar, donde volvés a compartir un montón de cosas. Y la verdad que estamos ahí recontentos y entusiasmados a ayudar y acompañar a la gente de Puyén que ha pasado por este momento. ¿Cuándo va a ser este evento, digamos? ¿En dónde inscribirse? ¿De qué manera? ¿A partir de qué edad? ¿A qué edad? Digamos, nosotros por las redes sociales y también ahora por la cartelería, digamos, estamos en Facebook como yo elijo de Puyén, estamos en todas las direcciones de deporte, tanto de Lago Puelo, El Hoyo como de Puyén. Allí, desde las reuniones que hemos tenido, estamos todos manejando la misma información. O sea, en cada dirección de deporte se pueden inscribir, asesorar. Y bueno, será el día domingo 10, al mediodía, se largará esta prueba desde Lago Puelo. Ahora falta consensuar de esta reunión, en qué momento largaremos la promocional, y cuando pase el último de la competitiva, daremos la promocional. Pero se hará todo en ese horario, y bueno, con la llegada, como decíamos hoy, en Epuyén. Nosotros vamos a dejar toda la información de todas las categorías. Como decíamos, hoy habrá premios en efectivo, los mismos que en Walhaina, aquellos que decidan competir. De hecho, yo estuve este fin de semana en una prueba ciclística vuelta al paraíso, allí habían corredores de Bariloche, de Comodoro, de Esquel, de Trevely, y muchos interesados, no solo en la parte competitiva, sino venir a apoyar este gran desafío y apoyar a las comarcas sobre todo. El hecho de que sea mountain bike implica que van a usar algunos caminos vecinales de la zona, o vienen todos por la ruta 40. No, la idea es que sea en esta hermandad que hemos hecho con Walhaina, que los corredores no tengan que traer dos tipos de bicicleta, entonces se largará del lago Puelo, ahí lo yo por el asfalto, y llegando de Puyén, bueno, por ahí Hugo puede decir más el detalle, trataremos de tomar un poco de ripio para que tenga, digamos, el sentido mountain bike y no usen dos bicicletas como decimos. Hugo, ¿se bajará por el balcón hasta el badén del arroyo de las minas, que le implica bastante emoción también a la carrera? Sí, van a pasar el puente de los vecinos y van a agarrar la ruta donde va a terminar la carrera, va a ser en la escuela 89, en los frentes de la escuela 89, donde va a estar la finalización. Y también se invita a la gente de Puyén, todo el que quiere competir, participar, acompañar a los ciclistas, chicos grandes, que en el balcón vamos a hacer otra alargada para toda la gente de Puyén, donde no van a tener peligro para andar por la ruta. Así que toda la gente, la familia que quiera acompañar a los ciclistas puede inscribirse, arrimarse, para el tema también tener seguro, y van a hacer un trayecto de 2,5 kilómetros, 3 kilómetros. ¿La inscripción tiene costo? Sí, digamos, las categorías que corren por su premiación económica tendrán su costo, por eso decía, las volcamos a las redes sociales y nosotros como trabajamos en forma conjunta, hermanados con Gualhaina, nosotros sabremos, tendremos el padrón de Gualhaina, entonces le haremos esta bonificación, porque la idea es que corran en Gualhaina, pero también aquí en Epuyén. Esta unión del corredor Lagopuelo de Puyén, ¿qué implica? Aparte de que están involucradas las direcciones de deporte y Chubut Deporte, ¿participan otros organismos en la organización? Sí, la idea, por eso decía al principio, es de la provincia de Chubut, del Ministerio de Salud, de Turismo, obviamente como coordinador de Chubut Deporte me tocó generar actividad deportiva, obviamente coordinada con las direcciones de deporte, si no hubiera sido imposible, por eso destaco también el espíritu de hermandad de todos ellos, que en primer momento apoyaron esta iniciativa. ¿Se puede hablar de una aposta que une los pueblos? ¿Yo elijo Epuyén? Sí, e incluso, obviamente, ojalá que no volvamos, me incluyo como vecino de Esquelas al directo, que si se puede, quede instalada dentro del calendario ciclístico y el próximo año sea Epuyén, el hoyo Lagopuelo, y al restante cuando llega al hoyo, digamos que se vayan rotando y que quede instalada dentro del calendario ciclístico. Muchas gracias. Gracias.